¡Suscríbete! 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 No me grita Creo que voy a jugar con esto Esta creo que es la mejor build que tengo con demo Aunque también podríamos hacer otras cosas A lo mejor Pim pam pum Me lo podría cambiar por otra cosa Me lo podría cambiar por ruina A lo mejor Es que honestamente Ruina, si suelto, no me gusta Del todo, a lo mejor discordens Pero discordens con barbacoa Ya me parece demasiado Slopey batcher en rango 13 Actually me voy a poner el slopey batcher ¿Vale? Y vamos a llevar Esto, vale, entonces Vamos a explicar la build Intervención corrupta es básicamente uno de los mejores perks del juego Te la puedes quitar para ponerte otras cosas Pero a mi me gusta llevar intervención corrupta Porque bloquea tres generadores que están ubicados lejos de ti Durante 120 segundos Lo cual hace que los survivors que generalmente aparecen lejos de ti Se muevan hacia ti Y obviamente esos tres generadores suelen ser bastante molestos En plan que los survivors no los encuentren O sea, los encuentren y no los hagan y todo el rollo Así que está bastante bien bloquearlos durante 120 segundos Carnicero chapucero hace que cuando golpees a alguien Le apliques laceración y hemorragia Hemorragia hace que sangren más Laceración hace que tarden más en curarse La idea es la laceración Verdaderamente carnicero chapucero es una muy buena perk Sobre todo en rangos bajos donde la gente se va a curar muchísimo más Porque no les gustan estar heridos, obviamente Barbacoa y chile por farmear puntos Pero también cuando cuelgo a alguien Si durante 4 segundos si están a más de 40 metros del gancho Los otros survivors veo sus auras Lo cual es una muy buena tracking perk Y por último lo mejor para el final Que es la perk Gracias por el grito Que es la perk de la que estamos hablando En este caso te obsesinas con un superviviente Es decir, uno de los cuatro va a ser la obsesión Bueno, ha gritado de nuevo, interesante Y cada vez que golpeas a uno que no sea la obsesión Ganas un 5% de tiempo de recarga de ataques básicos con éxito Es decir, cada vez que pegas, saben que Yo que sé, pegas con el arma por ejemplo Y limpias el arma, ¿no? Pues en este caso lo que haces es que ese tiempo En el que limpias el arma y te recuperas del ataque Lo haces más rápido Entonces con hasta 8 distintivos es un 40% de tiempo de recarga Lo cual implica que haces así y es casi la mitad de tiempo Y eso implica que al pegarle el golpe a alguien Esa persona tiene un boost de velocidad Pues tú, el tiempo que tardarías tú en perder Sabes, el tiempo que pierdes limpiando el arma Que te ralentiza mientras él tiene el boost En verdad se ha cortado a la mitad Lo cual hace muchísimo menos efectivo ese boost de velocidad que recibe Una muy buena perk Sin embargo, cada vez que pegues a la obsesión Pierdes dos distintivos Quizás es la parte más interesante Por lo tanto, generalmente no quieres pegar a la obsesión Sin embargo, con ciertos personajes Véase Demogorgon Véase... Véase... Véase, véase, véase Cerda Principalmente Ya Estos son los dos personajes principales Que utilizan muy bien Save the Best for the Last O lo mejor para el final O como se llame, lo mejor para el final Sin embargo Otros personajes como por ejemplo El Verdugo Pueden utilizar su M2 también Por ejemplo Baba puede utilizar la Motosierra Al igual que el Pueblerino Billy Y la Cazadora puede utilizar también Pero es que con la Cazadora no vas a tirar M1 nunca Así que da bastante igual De resto, generalmente Pues es una perk en donde Quieres ignorar la obsesión lo máximo posible Obviamente Ok Pues de accesorios Me voy a poner esto Que básicamente hace que La carga desde el abismo Que es el M2 Que hace como el salto hacia adelante La velocidad de movimiento Baja muchísimo Cuando utilizas la carga esta Sin embargo Este hígado de rata Que es marrón Es común Hace que la velocidad Mientras estás moviendo Cuando estás cargando Aumente Y aumenta de como un 80 y pico por ciento No me acuerdo cuánto era Pero era por debajo del 100% A un 105 juraría Lo cual es salvaje Y luego el pulmón Decir aumenta moderadamente La velocidad de movimiento del asesino Al cruzar el mundo del revés Que básicamente son los portales Y esto, puntitos Vamos a la primera partida Ok, ¿a dónde me llevan? Crotus Prep no es muy divertido La verdad Bueno, es pesar moderadamente la niebla La verdad es que no es lo peor del universo O sea, generalmente la niebla No me suele molestar muchísimo Esperemos que Bueno, me da bastante igual Es decir, esperemos que el matchmaking A sus cosas y tal Pero en verdad Me daría igual jugar contra Peña Que esté en rango 1 ahora mismo Porque Verdaderamente he llegado Como killer a rango 1 Me gustaría más jugar contra gente Que esté como rango 5 o 6 Ahora mismo Principalmente porque Yo he demasiado tiempo sin jugar Y voy a jugar bastante mal Yo ya aviso No es que sea súper bueno Tampoco con Demogorgon Pero Podemos intentarlo La verdad En plan Si tenemos dos buenas partidas Pues tenemos dos buenas partidas Y ya está No es que desee jugar contra gente Que es nueva Porque de verdad Eso hace las partidas Muy, muy aburridas Pero Bueno De resto Mientras la partida sea divertida Me da igual Si me enfrento a gente Que es mejor o peor Que me mandan a Crotus Pren Es bastante raro No es que me guste Crotus Pren como mapa Sobre todo para killer Es bastante terrible Yo me imagino que han spawneado por allí Y sin embargo me voy a mover para acá Primero Pero Ariana pasó por aquí Hace poco Por todos los cuervos Ah He visto gente ahí What Are you doing Sure You're okay No veo a nadie en barbecue He visto a alguien ahí Le he visto voltear Mi obsesión Pero como no tengo cargas Ahora mismo puedo golpearla Sin ningún tipo de problema Y me va a traer para acá Vale Han descolgado Así que voy a volver inmediatamente Para seguir ejerciendo presión Porque están en una esquina del mapa Verdaderamente Vale Vamos a por Feng Min Esta señora está corriendo hacia mí Pero la voy a dejar Porque se ve que Bastante, bastante Nubi What a dead heart Supongo, ¿no? Sad No tengo El sótano aquí Ok Hay alguien arriba Está abriendo el cofre Voy a golpear esto Aunque no debería Creo yo Pero voy a golpearlo anyway Vale Sabemos que hay alguien En este gen Oh Hola Ven como no he perdido Stacks Creo que ha ido Entiendo Pero no pasa nada Podemos volver al Hulk ahora mismo Y ya está Voy a deshacerme El palet Tranquilamente No quiero perseguir De vuelta a la Feng Min Porque la acaban de bajar Del gancho Voy a hacer presión Aquí He visto sangre Ahí Vale He perdido Me he olvidado De que era mi obsesión Es la poca costumbre De jugar killer A estas alturas Y bueno En este mapa es divertido Podemos ver ahí A lo lejos Vale No voy a llegar ahí Debería haberme puesto Por allá En verdad Pero bueno Voy a respetar esto Porque sé que se va a quedar Ahí y va a tirarlo Y si hubiese avanzado Podría haber avanzado Y haberlo pegado Igualmente What 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 Adoro cuando El propio auto-aim Del videojuego Me jode más de lo que ¿Qué hace? Más de lo que debería Pensé que iba a voltear Pero parece ser que no Te voy a dejar Estar aquí Porque esto se está Recuperando Y teniendo DS Podría llevar Perfectamente Un Irrompible Ahora mismo Tengo buena presión De mapa En cierto modo Quiero decir Tengo dos personas Que están en el suelo Bueno una en el gancho Y una en el suelo Ahora mismo He visto que habían levantado Alguien He pensado que habían Bajado del gancho Por un momento Pero no Ok Voy a seguir haciendo presión Con esta persona Que no la voy a dejar En el suelo No pasa nada Voy a hacer esto Aunque sé que alguien Va a venir hacia acá He visto a alguien No Un totem Ok Creo que es hora de volver Porque sé que alguien Habrá ido para allá Estoy bastante Bastante seguro There we go Ok Debo estar jugando Como la mierda O algo No lo sé There we go Tiene CS ¿Verdad? Por eso has venido a salvar Y me has hecho el t-bag Y eres una Maybe not I'm that sad Parece que hay alguien Allí Hay alguien por aquí Puedo perseguir Tranquilamente A esta de aquí No puedo volver Porque Lory No sé por qué Se puso a quitar Antes el Tiene Ok Esta gente Bastante mala Ya No sabe Qué está haciendo Esta persona Damn That sad Pero es Es quien tenía aquí Así que A quien voy a perseguir Obviamente Eso es What? Ok Quizá no debí Utilizar el portal No, no debí Utilizar el portal Pero había alguien En el sótano ¿No? Ya Fuck your key Ok Alguien más Honestamente Quitar los portales De demogorgon No es tampoco La gran idea Vale Teniendo en cuenta Que quedan Tres generadores No creo No creo que esta gente Vaya a hacer mucho La verdad Tienen que hacer presión De alguna manera ¿Qué hace? Ni siquiera La había visto Honestamente Me gusta jugar Con mi comida Uh Tienes agilidad Interesante Honestamente Ni siquiera Quiero colgarte A ti Así que voy a hacer presión Porque quiero Mi cuarto stack Me he bloqueado Con el propio stream deck O sea Eso si que no ha sido Por ser terrible Es que Tengo el stream deck Y básicamente Estaba girando el ratón Así ya Y me he bloqueado Con 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 el propio stream deck Eh Hay cuervos aquí Así que Tendría cierto sentido Que estuviese por acá There we go Utiliza los cuervos A tu favor ¿Qué haces? There we go Ok Dame mi cosa Ahora es cuando es Nia Quien no he colgado Pero tengo la sensación De que he colgado a Nia Era Nia Ok That's so sad Voy a cortar toda esta parte En donde he estado persiguiendo A una persona y a la otra No quería Las cuatro kills De forma tan exagerada Verdaderamente Lo único que quería Era mi cuarto stack Y pensé que era Feng Min Quien era mi cuarto stack Y no esta señora Pero bueno Da igual Me van a flamear igualmente Así que tampoco pasa nada Eh No he mostrado muy muy bien Como funciona verdaderamente esta build Y estoy jugando mal Porque de nuevo Esta es mi primera partida de killer En muchísimo tiempo Pero Tampoco ha sido una partida Terrible Creo que he cometido Muchísimos errores Eso si que es verdad Pero dentro de lo que cabe Sobre todo Es que creo que Que han cometido ellos errores Más que los he cometido yo Que suele ser el caso En la mayoría de estas partidas Sobre todo al principio Miran Oh my god Eres un tuneler Camper Bla 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 Es logger Pollas en vinagre Porque en fin Todo el mundo conoce La comunidad de DVD Pero Interesante Tú eras Lori 100% ¿Verdad? Si porque tenías un botiquín Y es ella quien Nos envió Al Cron Y esta que era la Feng Min Era el rango 5 Lo cual tiene bastante sentido Y estas dos eran las Nias Yup También puedes hacer otra cosa Que es Venir aquí Y detalles de la partida Y puedes ver Feng Min Orlovio Nia Carlson No sé quién Y así Pues bueno No ha sido una partida Terrible verdaderamente Vamos a por la segunda Ok Segunda partida Vamos a ver Que encontramos por aquí Bolsita con tiza Planos ensangrentados Es la hora de los ganchos Del sondo Durante 20 That's so weird No sé qué cojones Hace eso Dead by Daylight Offerings ¿Qué cojones es eso? Es una de las nuevas Y la verdad es que no he mirado La mayoría de esta Claro Ahora encuentra cuál es Vale Bloodified Blueprint Supongo A ver Reveals the hour of the basement Husk Tremendous Increases la chance Offerings the basement In the killer shack If available ¿Por qué utilizarías esto? Simplemente darme Darme la localización Del Del sótano O sea Básicamente te muestra Dónde está el sótano En los 20 primeros segundos De la partida Y Además Da más probabilidades De que aparezca En el killer shack O en el edificio principal Del mapa No sé Es un poco raro Pero bueno A mí me vale Vamos a ver si esta partida Es un poquitito mejor La rosa pálida Mierda de mapa Honestamente Más En mi opinión Más como survivor Que como killer Pero Mierda de mapa Anyway Porque no veo Un puto carajo Si le soy totalmente sincero Voy a hacer una cosa Un segundito Se ve súper oscuro Este videojuego Sin el filtro Vale Vemos a alguien Corriendo por ahí Vamos a Venir por acá There we go No es mi obsesión Y tengo a alguien Molestando con la Linternita Lo cual no me preocupa Honestamente Tú eres mi obsesión Tienes sprint Oh Nice ¿Qué ha dado eso? Absolutamente nada Nice ¿Lo hacemos así? ¿No? Ok No tienes un ángulo ahí No sabemos dónde está El siguiente Así que simplemente Tenemos que perseguir Desde aquí Rompemos directamente Vamos a hacer presión En este Vale Es mi obsesión Así que cargamos Y ahora lo que voy a hacer Es volver directamente Al hook Porque exactamente Alguien iba a volver Ahora podemos tirar A esta señora Vale Supuse que la Claudette Estaría cerca Principalmente porque Tiene una linterna Y cuando tienen linterna Suelen querer estar cerca Para Levantar O sea Para cuando levantas Cegarte Y tirarlo de tu hombro ¿Dónde está? No la veo Aquí Vale Vamos a caer El gancho That's totally fine Sabemos que hay alguien En este gen Aquí tiene un Salto Hacemos así No puedes hacer Ese salto Vale Ahí no llegaba Sin hacer eso Creo Ha venido por aquí Dios santo No se le veía Absolutamente nada Horrible I'm okay with that Podemos jugar Alrededor del gancho Solo me está dando Más tiempo Vale Hacemos presión Alrededor Esta señora También cabe Vale Ok Colgamos aquí Y nos movemos Así Vemos marcas De arañazos Por aquí Así que Alguien ha corrido Creo que no le da Tiempo A llegar Perfecto Creo que las dos Clodes son Survive with friends Lo cual en verdad Es bueno para nosotros Hacemos un fake Se come el golpe Ahí va a tirar El palacio Si You did Absolutely Nothing Vale Pues sabiendo Que acaban de Bajar a alguien De ahí Vamos a hacer De nuevo Presión En ese mismo Gancho Me What He mirado Hacia abajo That's so Weird Uh Vale Me va a fakear La ventana Ya Good job Friend Vale Sabemos que hay Alguien en ese Generador Vamos a hacer Presión En el Odio el barco Aunque no hay nada En el Así que estoy bien Teniendo un Gancho aquí Exactamente Está en Killer Shack Vale Colgamos aquí Y tenemos que hacer Presión bastante Rápido Así que voy a hacer Esto Me voy a mover Hacia allá Aunque no es el Mejor sitio Donde tener Un portal Pero Interesante Nice grab Al ser la obsesión No he perdido Ningún tipo de stack Y ahora Seguimos persiguiendo A Ace Cargamos Exactamente O tiras El palé En esa situación O te golpeo Puedes tener 10 Pero si lo tiene No pasa nada No lo tiene Sita Sita Campero Tunelero ¿Qué hago En esa situación? Lo dejo estar Oh no Venga vive No Te acaban de bajar Al lado De mi puta Cara No al lado literal Pero te acaban de bajar Al puto lado Te tiro y ya está O sea Mi punto de trabajo Es matarte No te voy a perseguir Si justo te acaban De bajar Delante de mis narices Pero Come on Hay cosas Hay cosas Aquí tiene un Bolt asegurado ¿No? ¿Vas a tirar el palé Entonces? Uh Buen fake Oh Podría haber golpeado Ahí verdaderamente Ok He tirado muy rápido El palé Hmm Eso es muy bueno Para mí Porque sé dónde está Esta señora Y ella está En mucho más riesgo Que la otra Interesante Muy bien Volt Vamos a dañar esto Simplemente por pillar Más puntitos Y pillar Y como la obsesión Está muerta Por cierto Eh Mis stacks Están cargados A ocho Lo cual es Perfecto Y Esta señora Debería estar cerca Ya no creo que La encuentre Obviamente Tendrá trampilla Antes de nada Aquí no está Pero tengo que buscar La trampilla En algún sitio De mejor Hace demasiado Puto ruido Al caminar Uh Nice Vale Pues Estoy bastante Seguro De que esta señora Está por aquí cerca Si no No habrían sonado Los cuervos Sin embargo Me voy a mover Para allá Primero Si es inteligente No hará nada En aquella puerta Esperará Que utilice El portal Y entonces Vendrá Esta puerta No There we go 4K GG Actually Llego Debería poder Llegar al Voy a estar Bastante Bastante Close Ok GG Ha sido una muy buena Partida Esta si que me ha gustado Esta si que ha sido Una buena partida Porque los 4 sabían Más o menos Lo que estaban haciendo La verdad Así que Ya buena partida Y obviamente Como digo Sabía que estaba Más o menos Por aquí Pero tenía tiempo De ir para allá Y utilizar el portal Y venir justo aquí Así que GG GG De verdad Buena partida Esta si que me ha gustado Bastante Honestamente Y tenía esto también Así que Nice Otro doble pip Esta vez Casa Proximidad Superviviente Enganchada Come on Si me Me Loopean alrededor De alguien que está enganchado Que quieren que haga ¿Quién era Six? Una de las Clodettes No sé cuál de las dos era Vale Esta era la que llevaba El este azul Porque era la que tenía Sprint Autocuración Tiempo prestado Adrenalina Una linterna Nada muy interesante Y esta era la otra Curiosamente No What Escalofríos Conocimientos Botánica Autocuración Empatía La verdad es que No tiene muy buenas Fills Incluso para tener Relativamente buen Bueno a ver Ocho de rango No es muchísimo Pero Me hace gracia Igualmente Ok Pues con esto Podemos dar por concluido El episodio de hoy He mostrado un poco Que hace Esta tan bonita perk Llamada Lo mejor para el final Save the best for last Que honestamente A mí me parece Una muy buena perk Que pueden utilizar Con prácticamente Cualquier Asesino Que utilice Un M1 Eso implica Pues por ejemplo Myers Por ejemplo Wraith De hecho creo que Con Wraith lo tengo puesto No es verdad Me había cambiado Esta mierda de build Generalmente Con Wraith me pondría Probablemente si Save the best for last No sé dónde está Lo mejor para el final Esto Y probablemente Ahora mismo Me pondría la combinación De ruina Con la otra mierda Que tiene el Blight Si lo tuviese Pero de no tenerlo Creo que me pondría Lo mismo que tiene Demogorgon De hecho Exactamente la misma build Que tiene Demogorgon Con Doctor no lo llevo Aunque también está Bastante bien con Doctor Pero con Doctor He visto que Esto me parece Muchísimo mejor Siempre y cuando Tengas la que hace Los palés Blancos Tampoco es que Fuerza Bruta Sea una Súper Buena perk Pero En fin Sea como fuere El caso El caso es que Hemos completado Este episodio Y yo Sinceramente Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau Chau